hola amigos de youtube bienvenidos de nuevo a mi canal a ver en el título del vídeo hoy les traigo una reacción sobre super junior que yo vi el teaser y me encantó lo amé y pues yo estoy esperando que salga este enví ya así que como ya salió creo que salió ayer no sé no estoy tan segura espero les guste esa reacción también tengo redes sociales me pueden seguir en instagram a todos los links los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo puedan ver y si quieren seguirme no salió hoy día a las 4 de la mañana y si hace 6 horas voy a ponerle no sé escucharlo con audífonos o no es que no sé es que se escucha mucho mejor cuando está así acá tu oreja y va a reventar ya perdón si grito así porque voy a estar con todo el volumen ok vamos a comenzar ok la cuenta de 3 1 2 3 sí otra vez no soy mi fan de super junior ya pero dejé chul si hay de él también de él también no sé cómo se llama pero me gusta ay qué hermoso él también me gusta pero más me gusta no sé si es español es super junior uy él también es súper guapo Azu, ese pasito Uy, me da cosas en la sangre Ay, él es súper guapo ¿Cómo se llama? Por favor, díganme Déjame entrar otra vez Ya se me está quedando Qué suerte, ellos estaban con Super Junior No veo a Hetchul O ya pasó y no lo vi, estoy ciega ¿Cómo era? Hetchul Ay, él es mi Valle de Super Junior Azu, ¿por qué hace pasos tan tan solo? Ay, cámara ahorita todavía Igual que en el 100, hace un paso muy viento de Elvis Qué tierno Me encanta, me encanta la parte del español Déjame entrar otra vez Ay, qué tierno Ay, ya acabo One more time Otra vez Super Junior por Rake Me encantó Me encantó Ay En serio que me encantó Lo voy a escuchar de nuevo Más rato No, luego que termine de grabar voy a escucharlo de nuevo Porque me encantó, me encantó Y pues voy a darle un poco de vista No se lo hacía también Pero me gustó la canción Y ya pues ya no soy como esa loca obsesionada Que antes estaba con mis chinos Vamos a darle vistos A levantarme las 4 de mañana A votar por ahí Ya no hago eso Sorry Pero antes sí lo hacía Ahora ya no Este Pues espero les haya gustado este video Y mi reacción Estoy sin maquillaje Porque me levanté hace media hora Así que Me gustó todo Más que todo Sus ropas Sus Sus Los vestuarios Que le dan ahí Me gustó toda la canción Me gustó Que no entendí nada Bueno O sea El sueño Obvio que sí Lo voy ahorita a ver El subtitulado Y los chicos de Rey también Todos Todos Sus periódicos Super guapos Y me gustó Toda la canción El enví Y la canción Me gustó Me gustó De verdad Espero que les haya gustado Este video Y den like Suscribirse Si eres nuevo Y nos vemos en un siguiente video Porque estoy editando el video Como ya me hicieron las preguntas Del tag de novio Voy a editarlo Y después lo voy a subir Porque ya lo grabé Solamente Primero voy a editar esto Como es más fácil Esto lo subo primero Después ya el tag de novio Lo voy a subir Y pues les invito Que lo esperen Y pues Espero les guste Ok Ya Nos vemos en un siguiente video Bye